hola amigos amigos de youtube y bueno hoy traigo el resumen del del vigésimo primer día de la eurocopa últimos partidos y en portugal ya es la primera finalista ganando ayer a gales 2 a 0 con goles de cristiana en el 50 de cabeza y nadie en el minuto 53 o sea que cuatro minutos de oro para portugal portugal que va a su cuarta final una bueno creo que fue cuatro semifinales una la gano pasó a la final ahora está la gana y dos que la perdió una contra españa y otra controlando dijeron ayer los comentaristas pues bien y no le dio opción a gales gales le plantó cara con dos ocasiones muy buenas para b y eso sirve a portugal con dos goles pasar a la final gales ha hecho muchos méritos para pasar a la final bueno semifinal perdón me he equivocado y lo siento por gales bueno también tenía bajas importantes pero bueno es una revelación como también ha hecho islandia los cuartos de final islanda del norte a los octavos esos también han sorprendido pero portugal también ha sorprendido y ahora espera su final en el segundo partido de la semifinal francia alemania que yo creo que va a pasar alemania yo creo que es la favorita pero también no descartemos a francia es que francia es una buena selección imaginaos si estaba a benzema vamos sería mejor todavía y ahora vamos a poner el vídeo a ver no vamos no no la no 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 pero no no eso no Por poco no la mete Bueno, por poco la mete Bueno, fue un partido entretenido Un partido que mereció la pena verlo Y ahora la final el domingo Que por cierto habrá previa para la final Y el resumen va a ser más detallado Voy a poner otra vez el vídeo Para despedir el vídeo de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!